El cartel es obra del pintor sanroqueño Isaac Cruces y aunque refleja un balcón de la calle del Tesoro de San Roque, hace un guiño a los pueblos blancos de la provincia. El alcalde de San Roque y presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado junto al pintor sanroqueño el cartel que ilustra este año el Día de la Provincia, en el que se distinguirá a Alejandro Sanz y a Lola Flores como hijos predilectos de la provincia de Cádiz y se otorgarán 10 medallas. Aunque el Día de la Provincia de Cádiz se conmemora cada 19 de marzo, en referencia a la fecha de promulgación de la Constitución de 1812, la ceremonia de concesión de las distinciones se celebrará en esta ocasión el lunes 20 de marzo. Ruiz Boix señaló en referencia al cartel que, aunque se trata de una calle de San Roque, bien podría representar a cualquiera de los pueblos blancos de la sierra, pero también a zonas de La Janda, de Conil, Alcalá o Medina. En definitiva de un balcón de un pueblo blanco de los cascos históricos de grandes ciudades de la provincia. Creo que el balcón que ha querido reflejar el artista Isaac Cruze puede estar situado en cualquiera de las calles de los 45 municipios de la provincia de Cádiz. Un balcón abierto al mundo, abierto a la calle, con horizontes y eso es lo que quiere reflejar también ese rótulo que acompaña el balcón del Viva la Pepa. El nombre de esa calle ficticia, aquí es la calle Tesoro, pero aquí el Viva la Pepa, esa calle de libertad que conocimos con la primera constitución, en este caso que se aprobaba en el país, que fue además una constitución ejemplar desde la que salieron otras muchas constituciones en los países que iban independizándose en América Latina, con los que nos unen siempre lazos importantes y que también sirvió de base a futuras constituciones de nuestro país. En definitiva creo que es una obra que agradará al conjunto de vecinos de la provincia de Cádiz en un día importante. Por su parte, el autor del cartel Isaac Cruze señaló que escogió este balcón de su pueblo para representar a todos los pueblos. Pues mira, estuve revisitando los carteles de ediciones anteriores, vi que Cádiz Capital estaba varias veces representado, también vi el monumento de las Cortes y algunas playas y vi que el pueblo blanco gaditano no estaba representado. Quise utilizar una imagen de mi pueblo de San Roque, pero a la vez que pudiera ser la de cualquier otro pueblo, que no fuera un lugar reconocible. Y este balcón es de la calle del Tesoro, siempre me ha gustado, aunque es la segunda vez que lo pinto. Y esto, y también me dijeron, una de las premisas que me dieron fue que debería de aparecer el lema de Viva la Pespa. Yo quería que formara parte del cuadro, que estuviera bien integrado y lo hice como una placa cerámica donde ponen el nombre de las calles. ¡Gracias!